Líneas Hospitalarias Líneas Hospitalarias empezó hace 33 años. ¿Qué hacemos? Estamos dedicados especialmente al campo médico y en ese, al campo ortopédico. Nuestra principal actividad es la ortopedia quirúrgica, pero tenemos estas unidades donde desarrollamos fabricación propia de algunos elementos ortopédicos para hospitales y clínicas. Teníamos muchos procesos empíricos. Hacíamos las cosas como nos ocurrían, hacíamos cosas del día a día y el proceder de cada idea, cada proyecto, pues lo íbamos haciendo, pero no medíamos tiempo, no medíamos eficiencia, no medíamos desperdicios y fábrica de productividad nos llega a aportarnos todo este conocimiento y acompañamiento. Nosotros escogimos la línea de fajas elásticas dorso lumbares. Allí hicimos un análisis de la cadena de valor y un análisis del proceso productivo. El tiempo de no valor agregado se disminuyó en un 82%. Básicamente pasamos de 28 días de entrega a un producto a un poco menos de 5 días. Y el tiempo de ciclo productivo logramos bajarlo en 22%. Empezamos con 70 minutos de ciclo por producción de cada una de las fajas y logramos bajarlo a 55 minutos. Es una reducción de 22%. El inventario se puede reducir en la misma proporción del tiempo de no valor agregado, que es un 82%. Y en términos económicos representa aproximadamente 750 millones de pesos en el inventario. Y en costo de producción al año puede representar aproximadamente 134 millones de pesos. Aumentamos la capacidad de producción. Es decir, que comercialmente ahora se podría tener una mayor capacidad, una mayor oferta hacia el mercado, dado que ahora los tiempos de respuesta son mucho menores. Nuestro ideal es exportar. El país y la situación del mundo exige que las empresas seamos excelentes. Entonces, este acompañamiento de fábricas de productividad, pues creo que nos permitirá salir al mundo y especialmente comercializar bien en Colombia por un producto excelente, que es lo que nos hemos propuesto.